¡Gluy! ¡Eee! ¡Condu! ¡Está nevando! ¿Está nevando? Sí. ¿Vale? He pongo el chaquetón... Se amorrate, dice, el maricón. ¡A la gafas no! ¡No! ¡Eso ha sido el karma! Esto ha sido el karma. ¿Qué les dices a los que no han venido? ¡Maricas! ¡Cobardes! ¿Y tú? ¿Qué les dices a los que no han venido? Los que se van a perder, chaval. ¿Qué les dices a los que no han venido? No, 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 no. Vale, chaval, chaval, chaval. Vale, chaval, chaval. Vale, al final de la calle, están al final de la calle. Hola, me ha venido el cabrón, me lo ha enchufado entre la ventana, el cabrón. Calla, si hay un aquí, hay un en el Boy Club. ¡Ah! 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 Un barnitmoor. El Boyd está allí, ¿eh? Para tantos, hoy en esta casa ni del palé, ¿vale? ¡Dale, dale! ¡Sorte! ¡Qué fin, ya se va por mí, cabrón! ¡Sphinx! 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 ¡Dion! ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¿A que no eres el Sphinx? ¡Qué cabrón! ¿No tienes el paño, el oro? ¡Muerto! 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 ¡Eli, Vanessa! ¡No! ¡Eli, Vanessa! ¡No! ¡Está aquí en la derecha! ¡Está aquí en la derecha! ¡Muerto! 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 ¡No, te lo he dicho yo antes! ¡Te lo he dicho yo antes! ¡Muerto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Uf! ¡Que me ha asustado! ¡Barni! ¡Por aquí, por aquí! ¡Muerto! 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 ¡Cubre o cubre! ¡Vale! ¡Cubre o cubre! Corre, 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 no, 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 pues déjala, ahora voy, que salgan del respawn, si no, no se puede, muerto, en toda la jeta, muerto, me acerco a la casa, baja, baja, está muerto, está muerto, está muerto, venga, cuidado, la espalda, la espalda, la espalda, muerto, te da desde arriba, estaba allá arriba, no, no, ya, 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 oh, cualquiera es un malmorro, no, ya, 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 ya ¡Hala, hala, 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 hala! Condu. Dale, dale, que molan un montón. Condu, estás grabando. Para los que fueran a la casa. Barney, te estoy conociendo partes que no te conocía de antes. ¡Y te gustan! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Qué bien, bien te estoy, Nacho! Vale, me has pillado, sí las conocía. ¡Ay, qué perquito, mamá! ¡Pero si haces, haces bien! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¿Quién ha hecho esto? Está a la vista, la podéis ver. ¡Pero algo hay nieve! Vamos a disfrutarla, ¿no? Y ahí dentro... En el abrevalero ahí tumbando... ¡Lo tapamos con nieve para que no se vea! ¡Eh! ¡Está fría! Vale. Está fría, eh. ¡Comar a carreras! Ahora, habla, a ver si te veo. Ya está. Vale, te lo he pulsado un rato y luego hablas. El pere ya está corriendo. Muerto 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 Oh puta ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No me salen volar! ¡Tiempo! ¡Sí, hombre! ¡Tiempo, dice! ¡Le he matado! ¡Vale! ¡Le he matado! ¡Claro! ¡Venga, que ya le llegan! ¡Ya le llegan! ¡Que le detino a estos son tres puntos! ¡Ay, cabrón! ¿Por dónde te ha venido el tiro? ¿Por adelante o por aquí? ¡Muerto! ¡Hala, en toda la jeta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hala! ¿Cómo pica? ¡Muerto! 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 ¡No me hace la primera! ¡No me ha dado! ¡No, ya! Pero la segunda sí! ¡Muerto! ¡Trapazo! ¡Estoy discutiéndome con mi primo! ¡Muerto! ¡Muerto! que guay me ha muerto como pica una, dos, y ya ahora, 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 sal ahora tienes el lictor encima en la montaña lictor en la montaña, voy justo muerto muerto que cabrón muerto al que lo he puteado un rato me ha dado muerto 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 había visto ya venir venía por ti que estás acelerando mucho no puede ser que cabrón que cabrón me voy a meter para dentro vale, vale ya puedes tirar para adelante no, no, ya no hola que cabrón no, ya no si 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 ahora lo mejor es que hagas una bola de nieve fuera cargadores fuera cargadores pues nada felicidades pericu es pericu un caque joder el otro, macho que obsesión más mala que sorbe te ha hecho daño te vamos a poner a cuatro manos mi mujer lleva ocho meses en la china y yo el primero y yo digo una cosa que eran mis putos Twinkies el cuerno de Gondor quien me lleva alguien me tiene que llevar no me muevo si vosotros no me movéis ya lo sabéis quiero una limpieza joder que aquí ya cubre uy 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 por un momento te vas a quedar por aquí aquí desde aquí nos ponen a captarte eso no se sabe ya quitarle el seguro a las armas y quedarte aquí lo digo de verdad por cierto no tenemos que llevarte a la mina mierda ahora lo he visto que hijo pues no me ha dado uno menos de ellos muerto ya te iba a decir de ti me agachaba ya pero es que me andan todas las gafas vale pues ya estás muerto tengo miedo tengo miedo no quiero morir no me dejéis solo Jorge está en la esquina pero es que encima tienes uno el de encima me encargo yo muerto muerto ¿vale? ¿vale? ¿te vas a venir conmigo por el sendero del lado? yo no sé yo izquierdo vienen por el lado izquierdo por ahí han cantado ya han muerto ¿quién ha muerto? vale muerto venga ha caído venga ha caído Condu abajo hay dos ya estoy muerto ya está muerto dior es un Z ¿quién es? ¿quién es? yo que viene a buscar pues no porque me quiero ir que se me ha roto el pouch que se me caen los cargadores que se me caen los cargadores conduce ¿como le llevas? si venía ahí hostia ¿quién te ha matado? el arec por delante ¿no? estaba en la casa ¿no? lo tenía a la Espincha junto yo te tenía ahí encuadrado se viste encuadrado si vas venía solo o empezáis a moveros empezamos con la ráfaga gol ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? dión se ha dejado encetar se mueve se vive mentirato se ha la primera casa ¡Uy! ¡Qué susto más da el cabrón del Dion! ¡Uepa! ¡El Dion ya está en la segunda casa! ¡Mentira! ¡Está en la primera casa, segunda ventana! ¡Han cantado muerto! ¡Dani muerto! ¡Han cantado muerto o no, Dani! ¡Se le ha estropeado la réplica! ¡Se da por muerto por fallo de réplica! ¡Dion! ¡Dion! ¡Tercera casa, Dion! ¡Dion! ¡Segunda casa, Dion! ¡Segunda casa, Dion! ¿Te han matado? ¡Sí! Vale, pues fuera! ¿Qué han matado? ¡Han matado a Polvorilla! ¡Fuera pena! ¡Ha caído! ¡Ha caído la seta! ¡No! ¡En el banco pegado aquí a la cuarta casa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo suenan! ¡No puedo salir! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Asoma la pistola y me dispara! ¡Mira! ¡Uh! ¡Cómo suenan, tío! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No podía moverme mal yo ahí! ¡Ha caído otro! ¡Ha caído otro! ¡Ya yo sólo quedo a... ¡¿Qué dais...? ¡Quedan los duros! ¡Los fuertes! hay un muerto más espera un momento yo ir parando algo que eras tú cabrón yo ir parándote a ti joder que no lo ve yo ir parándote a ti joder que no lo ve yo iras tú yo yo que sé tío no lo veías no lo veías joder muerto parece que estás solo ya está ya he ganado mira para abajo pero este está roto espere espere el vip que ya puedes ir para abajo no es más fuera de esconder como la habéis escondido Álvaro también vas de pintura en él Álvaro ¿está vivo o no? no pero eso luego con un trapo con agua ¿está vivo? pero no quieres que me dar hasta allá ¿no? quedan 30 segundos y descontando 29 28 15 14 3, 2, 1, 0 se ha acabado esto con que me toque ya ha ganado ya me llevará al pasar tendría que petar pero no lo sé porque no la he probado todavía ¿te ha hecho la línea de apego? ¡te ha matado! y yo también te peta